Vale, ¿alguna pregunta para Galder? Sí, yo quiero saber qué porcentaje del monólogo prepara y cuánto tira del público. Porque lo tiene muy bien montado, o sea, tiene un modelo de negocio que la mitad depende del cliente que paga. ¿Cuánto confía en su imaginación? ¿Qué cuánto confía en su imaginación? ¿Pero de qué vas? ¡Hombre! La pregunta más faltosa que se hace y en toda la temporada. ¡Pero si le estoy llamando listo! ¡Un aplauso a Galder Varas! No, no, pero ¿tú dónde vienes? ¿De la Business School? ¿O qué? O sea, que... Esta pregunta aquí de... Escúchame, te vi el otro día en Valencia. Ah, vale, muy bien. Que me gustó mucho, pero pensé... Sí, que ha pagado. ¿Te gustó mucho? Eso no lo has dicho hasta ahora. Aquí estoy una segunda vez. ¿Algo dirá? ¿Qué gratis? Eso es lo que estoy diciendo.